Vamos a tener una comunicación con alguien que está allí en Catar para ver cómo se vivió el día de ayer aquí en Argentina. Felices de la vida, Pedro Luciano. Tenemos periodista impresionante, un honor que esté aquí en Noticiero Regional Cooperativo. Sí, por supuesto, Mauricio Coccolo, que es periodista de Cadena 3, que hace el show de la Copa, con unos hilos en cuanto a estadísticas en Twitter. Síganlo, Mauricio. Lo primero que voy a recomendar, que hace mucho que lo seguimos y de vez en cuando tomamos contacto también con él. Así que lo saludamos y también, obviamente, me imagino, atravesado por toda esta alegría mundialista. Mauricio, ¿cómo estás? Mundialista, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Estoy un poco perdido. Creo que en Argentina es el mediodía, ¿no? Sí, mediodía. Sí, 12 y 10. Acá ha dicho hoy 12, pero como es la tardecita, pero ya es buenas noches, digamos, para nosotros. Buenos días para ustedes, ahora sí. Bien, Mauricio, bueno, preguntarte, ¿cómo se vivió el día de ayer allí en Qatar con este partido, esta alegría y este 3 a 0 de Argentina? Argentina. Bueno, fue un poco una locura controlada, porque nadie se imaginó que el partido se iba a resolver de forma tan sencilla, digamos, ¿no? Porque después de haber sufrido tanto contra Países Bajos en el anterior, este parecía que iba a ser bravo también, como venía jugando Croacia, pero se resolvió mucho más simple de lo que parecía, sobre todo después del... Seguro que ahí Croacia ya no pudo, como, no tampoco. Y fue la primera vez en todo el mundo. Un día decir que los hinchas que estaban en la cancha, y me imagino que pasó lo mismo con los que lo veían por televisión, pudieron festejar, pudieron estar tranquilos, digamos, mirar tranquilos el partido. El tercer gol fue faltando, creo que 15, 20 minutos, una cosa así. Fueron los 20 minutos más tranquilos. Demostrando herramientas, instrumentos, el seleccionado argentino en esto de... En la primera instancia, Croacia le saca la pelota, en los primeros minutos, Argentina abre el juego con este penal de Leo Messi, y después sí, bueno, fue un aluvión el seleccionado argentino. Hemos atravesado diferentes circunstancias a la llegada de esta final, y con, bueno, diferentes situaciones en las cuales me parece que ha encontrado la respuesta el equipo de Scaloni, ¿no? También hay un mérito del técnico ahí, que jugó, no sé yo, contra Polonia, porque había que tener más la pelota, porque el rival se iba a meter más atrás. Jugó de otra contra Australia, sobre todo en el segundo tiempo, después lo aguantó, tres partidos previos a la final, ¿no? Digamos, final, semifinal y final. Fueron tres partidos con ese equipo, ¿no? Apareció en el transcurso. Claro. Con todo esto que decimos, Mauricio, hay justificaciones de sobra del por qué estamos en la final. Más allá de, bueno, una cuestión de pasión, de amor, de colores, porque lo deseamos, pero desde el punto de vista del juego, me parece que hemos tenido la justificación de estar donde estamos. Independientemente de los rivales, bueno, esto es así. Nos han tocado estos rivales, enfrentamos, pasamos, y estamos en la final, claramente, ¿no? Le ganó a los que tenía que ganarle, jugó seis partidos, cinco, cuáles fueron, perdía, se iba, no es ese un detalle menor, volvió a ganarle a un campeón o subcampeón del mundo, en el momento, lamentario, cosa que no pasaba desde el Mundial de Italia, en el 90, en Brasil, octavo de final, gol de Canigia, para encontrar una victoria de magnitud, contra un campeón o subcampeón del mundo, ese karma había vuelto contra los Países Bajos, que parecía, estaba el partido resuelto en los 90, y no se resolvió ahí, tiene a Messi en su mejor Mundial, tiene a Julián Álvarez, que creo, personalmente, es la mejor aparición del fútbol argentino después de Messi, tiene a Enzo Fernández, que puede jugar en cualquiera de los mejores equipos del mundo, lo mismo creo que vale para el Cuti Romero, ya no para Otamendi, pero en alguna etapa de su carrera estuvo en ese sitio, el propio Otis, y después tiene jugadores complementarios que se adaptan muy bien a roles secundarios, creo, por ejemplo, para mí la división entre los buenos y los cracks es que los cracks están en condiciones de ganar la Champions con los grandes equipos del mundo, yo creo que Argentina hoy de esos tiene tres, cuatro, Messi, Julián, Enzo Fernández y el Cuti Romero, el resto son buenos, pero no sé si hoy jugarían en condiciones de ganar la Champions, ejemplo, Paredes o el Divo Martínez o McAllister, son buenos, pero no me los imagino en un City, en un Real Madrid, en un Liverpool, Julián, Messi, Enzo y Cuti Romero están en ese nivel y no es poca cosa. Sí, claro, la verdad que es impresionante escucharlo, pero Mauricio, hablame de la gente, la gente que está allí en Catar, de los argentinos, miles y miles de argentinos que están allí y que han volado ahora para ver la final del domingo, que se han agotado todos los vuelos para llegar a Catar, contame la gente cómo se vive, porque es como una localía. El verdadero local es Marruecos, porque todo el mundo árabe está con Marruecos. No me digas. Después, en cantidad de gente que ha venido al Mundial, Argentina sí debe estar entre los dos, tres primeros, será por una cuestión económica, Inglaterra, y después posiblemente Argentina. Este es un Mundial, vamos a decirlo que no se entienda mal, es un Mundial para Argentina, impudiente. Si yo tuviera que titularlo, diría, es un Mundial prohibitivo para la clase media baja de la Argentina, para millonarios. Porque cuando vos ves la noticia de que se agota un avión en horas, un pasaje que cuesta un millón cuatrocientos mil pesos, ¿qué argentino tiene disponibilidad de un millón cuatrocientos mil pesos para un día al otro dejar su casa, su trabajo y viajar a Doja para ver un partido de fútbol? Sí, sí, sí. Pero también las historias que se conocen por allí en redes sociales hay mucha gente que ha dejado todo para irse a Qatar. Es lo que se habla en redes sociales. Sí, sí, sí. Es lo que se conoce. Evidentemente hay gente que está dispuesta a pagar, no sé, doscientos mil pesos una entrada para ir a ver un partido, que era lo que costaba el otro día más o menos en la reventa el partido contra... hay gente que dice yo no gasto eso ni loco me quedo en mi casa lo miro por televisión lo escucho por la radio y me ahorro doscientos mil pesos no tengo doscientos mil pesos para pagar una entrada me parece que en ese aspecto por ejemplo si lo comparamos con el mundial de Brasil el mundial de Brasil era un mundial más accesible para el tipo laburante se entiende este es imposible seguro pero el argentino siempre está presente sí, de alguna manera o de otra pero es cierto también esto de la locura de dinero que se está gastando en estos días para el viaje conseguir la entrada es la verdad que... hay gente que paga lo que sea esta mañana en un medio televisivo sacaban la cuenta en torno a un empleado de comercio bueno, eran como cinco años de laburo para ¿cuánto? el viaje dos, tres días un partido y bueno y es impactante Mauricio claramente la comparación Sí, es mucha plata que trabaja también es cierto que hay un grupo de argentinos reducido o no tanto habría que medirlo bien no tenemos una medición precisa de eso pero evidentemente hay un grupo de argentinos ¿qué serán? 20.000 30.000 50.000 que están en condiciones de levantarse mañana y decir che vieja pagamos dos palos 800 y nos vamos los dos al mundial sin ningún problema ese grupo de gente evidentemente está en el país seguro, seguro bueno Mauricio gracias por esta comunicación por transmitirnos de alguna manera lo que se vivió en el día de ayer y bueno el domingo ahí estaremos todos todos sí no no otra cita que esa ahí estaremos haciendo fuerza haciendo fuerza sí además cae justo un domingo mediodía en Argentina me parece que va a ser un momento muy propicio para que la gente se junte se reúna o qué sé yo los que lo ven solos bueno hay distintas formas cada uno tiene su manera de ver los partidos claro que sí para que lo siga porque no es algo que se da todos los días por supuesto y hoy a la tarde Francia Marruecos 4 de la tarde Francia Marruecos la otra semifinal el que gana juega con Argentina el domingo el que pierde juega con Croacia el sábado por el tercer puesto Mauri lo está haciendo la radio lo va a hacer la radio sí sí el partido de hoy el puesto y obviamente la final bien perfecto quiero recomendar el espacio de Twitter de Mauricio que es arroba Mauri Cocolo con dos C porque la verdad que lo recomiendo porque hay cosas hay estadísticas hay seguimiento felicitaciones por esa tarea la verdad que yo soy un fiel seguidor de Mauricio y bueno lo felicito y gracias por el contacto obviamente gracias por el contacto obviamente por favor muchas gracias a ustedes a la orden gracias gracias Mauricio gracias por estar aquí en Noticiero Regional Cooperativo bien allí estaba otro grande señores la verdad que un lujo que nos damos gracias a Alessandro Cravero nuestro productor que tiene estos contactos que la verdad que son buenísimos porque te hacen ver de otra manera lo que se está viviendo en Catar por ejemplo te tira datos de los últimos goles de Argentina en un mundial fueron de Messi y cordobeses por ejemplo y así encontrás un montón de cuestiones es un por ejemplo Argentina perdió el invicto de 36 partidos el día del buto en el mundial desde entonces jugó 5 finales sabiendo que si perdía se iba algo de lo que decía pero más allá de estas reflexiones también están las cuestiones estadísticas que hablan a las claras de también un trabajo muy bueno que pintan un poquito el panorama dentro de tanta euforia perfecto